qué tal mis amigos de youtube saluda con gusto rodrigo santos en esta ocasión vamos a hacer otro más otro vídeo de cuántas monedas caben en la botella de 600 pero en esta ocasión vamos a escribir algo llenar son monedas de dos pesos por ahí obviamente que todo no lleno pero que tengo ya las monedas que van a ir justo aquí adentro les digo moneda que entra moneda que ya no sale porque no sale por arriba nomás cae la de peso y aquí tengo la abertura voy a llenarla con estas monedas que tengo aquí rápidamente y luego ahorita voy a ver cuántas monedas le copiaron a esta misma botella ya hemos llenado de otras denominaciones como son de 5 y de un peso ahora toca de dos pesos mucha gente dirá pues bueno el que este trae estar echando monedas en la botella bueno pues siempre les he dicho que por más pequeño que sea el ahorro no deja de ser ahorro en este caso pues estamos haciendo estamos ahorrando estas monedas no las había echado por lo mismo para que vieran que les estaba echando en este momento pero de igual forma es un ahorro aquí ya tenemos algún billete vamos a ver cuántas monedas son cuántas le cabe y les digo es como un pequeño ahorro y es muy bueno porque no sabe uno cuánto puede juntar en un ratito en una semana en un mes entonces de poquito a poquito se va llenando entonces yo recomiendo hacer esta práctica porque les digo aquí ni modo que vayan a agarrar monedas si no no se puede sacar claro se puede sacar ya cuando la vayamos a reventar pero en este caso bueno lo vamos a hacer hasta que esté al tope como pueden dar ya se dificulta la pasada de las mismas monedas y pues ahora tengo que hacer este este vídeo porque ya me tardé mucho con este mismo ya ya lo voy a bajar porque está muy pesada ya he estado son muy pocas las monedas que me llegan dos pesos entonces ya me tardé mucho y yo ya quiero hacer este vídeo para que más o menos darnos una idea de cuántas monedas le caben entonces ahorita lo que pude conseguir en cambio es todo esto que en realidad no será mucho y ya se dificulta aquí la entrada y yo quiero nomás demostrar cuánto es lo que cabe en esta botella entonces ahí se supone que ya está llena me faltan algunas vamos a conseguirlas por aquí tengo algunas y bien pues ya que trozamos lo que es la botellita de 600 ya hicimos el corte a vaciarlas aquí son bastantes completamente vacía si me faltaron como unas 5 moneditas al último eso ya lo recorte porque si falta poquito pero fue lo que pude conseguir entonces aquí no se si se alcanza a ver ahí voy a tener que enfocarlo para que lo vean bueno si se alcanza a ver más o menos miren ahí está vamos a contarlas voy a hacer voy a hacer filas o torres de 10 monedas bueno si ya llegas desde aquí nos hagas a ver si ya has hecho esta práctica o no vamos a hacerlo de 20 monedas de 20 o sea me refiero a que 20 monedas serían 40 pesos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 aquí serían bueno aquí son 10 monedas son 20 pesos pero bueno vamos a hacerlas de 10 porque si va a estar muy alta la torre entonces voy a pausar el video como siempre les digo para que no sea que no sea 1, 2, 3, 4, 5 muy tardado así que voy a pausarlo pausarlo un rato nada más en lo que yo hago las cuentas y vamos a ver que cuanto es lo que ahorramos les digo son videos así dos ilustrativos y quiero quiero nomás demostrar cuánto es lo que puede uno ahorrar en una botellita de 600 es una buena práctica entonces vamos a seguir a seguir contando vamos a seguir bueno pues ya llegamos algunas como pueden ver son de las filas son de 10 10 monedas o sea son 20 pesos en cada fila entonces es algo complicado estarlas contando pero ahorita lo vamos a hacer de hecho también hay de nuevos pesos como ya están estos estoy juntando creo que aquí se alcanza a ver no a dos pesos esos también los voy a apartar pero ese ya será un poquito más delante que los voy a contar bien pues seguimos en la contada miren puras monedas de dos pesos así que si ya estás viendo este video ya estás entrado o entrada pues quédate ver al final a ver cuánto es lo que ahorramos son muy escasas estas monedas yo diría que es más común la de dos pesos la de peso que la de dos pesos y es complicado para apilarse también es complicado es tardado pero yo sé que lo voy a lograr en un ratito más pero seguimos en esta en esta grabación bueno como pueden observar ya terminamos la contada de las monedas ok me sobraron estas monedas son son 18 pesos son bueno son 9 monedas de 2 pesos claro entonces aquí no sé si estoy enfocando bien ahorita voy a tomando bueno lo que me refiero aquí es de que ya saqué las cuentas de cuánto le cabe más o menos a la botella de 600 cada fila o sea por ejemplo aquí hay 20 pesos son de 20 pesos cada una entonces si aquí hay 20 y son 5 son 100 pesos o sea 5 filas de 20 pesos son 2 4 6 8 10 entonces serían 20 pesos 40 pesos 60 pesos 80 pesos 100 pesos ok cada fila de 5 si la vemos así son de de 100 pesos serían 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 entonces a la moneda de bueno a la botella de 600 le caben arriba de 1000 pesos ya llena entonces aquí me sobraron como le digo estas 9 monedas y yo diría que si le caben más o menos ya muy coperteadas lo que es muy llena pues ya acá no de que no sobre nada de espacio y bien acomodadas yo diría que si le caben unos de 1050 a 1080 de hecho lo voy a juntar por aquí para que no se me olvide de 1050 a 1080 pesos o sea si en monedas de 2 pesos si conviene 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 y ahí ya vimos cuánto le cabe cuántas monedas de 2 pesos le caben a la botella 600 así que les digo y les repito son arriba de 1000 pesos entre 1000 a 1000 100 le ponemos 1100 ya bien acomodadas bien competidas o sea bien acomodadas eso es lo que le cabe en monedas de 2 pesos en los 10600 esa es la cantidad que les digo de 1000 a 1100 aquí me copiaron más o menos les digo 1118 pesos pero redondeándole más o menos de 1050 a 1080 pero yo diría que ya bien bien 1100 1100 pesos muy buenos entonces pues aquí vemos por terminado el video muchas gracias por verlo nos vemos el próximo video no sé si ahorre ya más después de otro tipo de monedas estoy ahorrando billetes estoy ahorrando de esos billetes de 100 pesos pero pues ni modo de meterlos a la botella porque se conservan mejor doblados en una cartera o extendidos entonces no yo creo que más bien serían así y como les dije ahorita monedas de 2 pesos con la N así los voy a seguir juntando ahorita los voy a buscar los que tengan los voy a guardar así que se despide su amigo Rodrigo Santo nos vemos en el próximo video saludos que estén muy bien hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video